Hola, Carla. ¿Cómo estás? En esta vez de nuestra plática de mamás. Quiero retomar el tema de comunicación porque es un tema que tiene mucho de qué hablar, como tú lo podrás probablemente saber. Me gustaría volver a retomar este tema. En muchas ocasiones me ha pasado, yo pienso que a ti también, incluyéndome a mí con mi hijo, que al inicio cuando tenía pocas palabras me jalaba para ir a apuntar algo o me jalaba la mano para ir a abrir la puerta o para algo que quería. Y muchas veces nosotros como papás pues les andamos adivinando. No sé si te ha pasado algo similar y ¿cuál ha sido tu aprendizaje cuando empezaste el programa de RDI en estos momentos donde pues tu hijo se quiere comunicar contigo y no sabes qué hacer? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Pues sí, fíjate que ahorita se me viene a la mente. Cuando mi hijo estaba pequeñito, él como ya hemos hablado, no tenía palabras, entonces me agarraba de la mano. No me tomaba de la mano, me agarraba, o sea, me agarraba de aquí y me llevaba a la despensa para pedirme algo, para decir algo, ¿no? Y yo, como tú dices, yo tenía que adivinar los quiere, ¿no? Porque no me está apuntando, no me está señalando. Y entonces empiezo a hablar mucho. A ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y la verdad es que tampoco pasaba nada porque él no sabía ni la palabra, ni sabía cómo, al final, cómo realmente se tenía que expresar o cómo indicarme, ¿no? Y además yo dejé de verlo. O sea, estaba tan metida en la despensa que no volteaba a verlo a él, no hace referencia a él, a ver si me podía dar algún tipo de información, ¿no? Y con RDI, siglas en inglés, Relationship Development Development Intervention, empiezan a ayudarte, tu consultor empieza a ayudarte a que seas consciente de esos momentos cuando puedes tener más enganche con tu hijo, ¿no? Algo que yo también aprendí de la metodología de la intervención para el desarrollo de las relaciones, por sus siglas RDI, es estratégicamente esperar. Y vaya que es difícil, pero hacer una pausa estratégica para comunicar algo, ¿verdad? Algo significativo. Y inadvertidamente eso cambió el enfoque a enfatizar el proceso. Pero cuando tenemos un niño que no pone atención a eso, entonces hay que hacerlo de forma deliberada. Y eso aparte me la dio RDI. Cuando tú dices de los gestos, la prosodia, la manera en cómo te mueves, te das cuenta que eso es la comunicación. No es la palabra como tal, ¿no? La palabra ya viene siendo un ingrediente más, si quieres, o una parte chiquita de lo que es la comunicación. Y entonces cuando ves a tu hijo que tiene vulnerabilidades dentro del autismo, estas vulnerabilidades es no voltearte a ver, no tener referencia social, no leer tus gestos. Es increíble cómo tú como papá dices, sí, tengo la intuición y lo hago. O sea, yo como ser humano empiezo a enfatizar mis gestos cuando hablo con quien sea. Y sin embargo, lo pierdo con mi hijo. Esto yo tampoco se lo doy. Y no sabemos por qué, ¿no? Y cuando entonces RDI te empieza a decir, es que sé más consciente, sé más pausada, sé más enfatiza estas partes que son realmente importantes. Entonces, te das cuenta que empiezas a comunicarte mejor con tu hijo. Y que la palabra a veces viene de sobra. La comunicación se vuelve más amplia. Exacto. Y entonces se traduce en lo que uno como padre ansía, que es la atención, ¿verdad? O empiezas a notar, ay, es que ya me volteé a ver. Ay, es que ya me está poniendo más atención. Y simplemente fue un ajuste tuyo de tu forma de comunicarte. A mí eso me pasó. Lo recuerdo claramente porque yo pensaba, bueno, no estoy trabajando justamente en él, en el que él haga algo. Si no estoy trabajando yo en cambiar mi forma de cómo influir en él de una forma indirecta. Y el resultado está siendo que él me está volteando a ver más. O que él está poniendo más atención en mí. Eso para mí fue un abrir de ojos, ¿verdad? Porque me hizo pensar el peso que tiene una comunicación no directa. Claro, claro. Y además, fíjate que ahorita que hablas mucho, por ejemplo, de apuntar, de señalar, que es una manera de comunicarnos no verbalmente. Nuestros hijos lo pueden hacer, lo pueden aprender, pueden tenerlo. Pero a mí algo que me llama mucho la atención y que también me ayudó fue que el niño puede apuntarte o puede llevarte de la mano. Pero si no hace la referencia social de que te sirve, ¿cuántos niños has tenido que iban apuntando? Y no hay nadie en la casa, ¿no? O sea, y luego entonces cuando ellos descubren, como tú dices, ellos tienen ese descubrimiento de hay una pausa porque nadie me está diciendo nada, o hay un gesto, o hay alguna enfatización por parte de tú como guía hacia el niño, el niño voltea a verte y descubre que hay una conexión. El punto que mencionas de hacer referencia, el que cuando aprendí a proporcionar momentos en donde yo era indirecta con mi comunicación, daba pie a que hubiera cierta incertidumbre. Como no estaba diciéndole exactamente qué hacía, cómo lo hacía y en dónde lo hacía, sino estaba usando más mis gestos y mis pausas y todo. Entonces, abría una puerta donde dejabas algo ambiguo, algo incierto. Y eso hacía que él volteara y hiciera referencia a mí. Esa parte que era un poco incierta. Eso a mí me lo dio el énfasis en la parte no verbal. La incertidumbre, qué importante es para que nuestros hijos de la verdad descubran con la incertidumbre cómo es la comunicación. Y cuando tienes en mente que no es nada más pausar para que te voltea a ver, sino para que él entienda que hay algo que tiene que descubrir y que alguien más puede tener la respuesta, es importante. Entonces, yo creo un tip que podría dar, hablando, como ya hemos una vez discutido, si es difícil hacer la pausa porque sientes que es eterna. Entonces, yo en mi caso, yo sentía que pasaban horas y realmente eran tres segundos. Pero si empiezas a contar un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro Mississippi, te das cuenta que a veces las pausas no son tan largas. Y también, muy importante, verlos, estar con, o sea, ser consciente de que pueden voltearte a ver para que cuando ellos te hagan la referencia, digas, o sea, exageres más. El ser exagerados, al principio, al principio se siente un poco no natural. Pero después, cuando empiezas a ver la reciprocidad que existe en la comunicación entre tú y él, entonces dices, no, esto está funcionando. Entonces, sí vale la pena, claro, el exagerar a veces tus gestos o esperar a que ellos te estén atendiendo. Uno de los tips o cosas que a mí me funcionó, la inacción. O sea, el no hacer algo, el no hacer nada. Impulsibilidad es hacer algo, hacer, o sea, darle un tip, darle un empujón o algo, ¿verdad? Para que él haga algo. Entonces, yo me estaba consciente de estratégicamente esperar y no hacer nada. O sea, no tener ninguna acción, vaya. No tener ninguna acción para dejar que ese silencio o esa pausa tuviera su resultado. Otra vez, no es algo fácil, pero la práctica y hacerlo consciente lo hace más manejable. Y más que nada, el resultado. O sea, cuando tú ves que hay resultado porque estás utilizando más un silencio o unas pausas o un cierto tipo de movimiento o estás dejando que todo tu lenguaje no verbal hable por ti. Entonces, pues ya ese es el pay off, ¿verdad? La grande retroalimentación que uno tiene como mamá. Dices, no, pues sí vale la pena. Y sabes que cuando dices, hay que practicar, hay que practicar, y muchas veces hay que practicar con alguien que no tenga autismo o que no tenga alguna mulenabilidad. Para que tú te fijes en ti misma y no tengas que estar sobrecompensando de la otra persona. Y entonces te entra la angustia de, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¿Cómo voy a quedar parada? Si no lo voy a perder. Entonces, practicar contigo misma en el espejo y practicar con alguien más que no tenga alguna vulnerabilidad de estas. Entonces, en resumen, la comunicación no directa viene a abrir oportunidades para que nuestros hijos comiencen o aprendan a participar, aprendan a pensar por sí mismos, aprendan a tener un poquito de más responsabilidad en esto que llamamos reciprocidad. Es lo que realmente nos abre la puerta, ¿verdad? Cuando uno como guía lo practica de forma deliberada, y pues dejamos de decirles lo que hagan y lo que digan y lo que piensen. Es muy importante los puntos que estás retocando, porque influenciar por medio de la comunicación no directa hace un cambio en nuestras vidas como familia, ¿no? Así es. Ok, Carla, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Igual. Muchas gracias, Claudia. Chao.